La verdad que es una satisfacción enorme estar inaugurándola en el día de hoy. Tuvimos el otro día una reunión con todos los alcaldes, la Junta de Alcalde que periódicamente la reúne el Intendente y hablando de cómo venía el avance de la obra de fideicomiso en los distintos municipios. En un total de 30 millones de dólares, en 28 municipios, vamos a estar inaugurando gran parte de ella en este 2023 y la restante en el año 2024. Hoy nos toca San Jacinto, 2.6 kilómetros de obra de tratamiento bituminoso, una inversión de 36 millones de pesos. Sí, una obra muy importante, lo que es la consolidación de todo un barrio y no lo estamos olvidando de una parte que no vamos a inaugurar, pero que ya está totalmente consolidada como este duelo Piñatares, Continuación María Vera y otras calles más ahí, que la verdad que comprende una obra importante, obviamente lo que es el fideicomiso, que son aproximadamente unas 30 cuadras. Un total de pavimentación de 14.000 metros cuadrados, en el cual se pavimentó con un tratamiento bituminoso doble sellado. El sellado consistió en un río de niebla que le deja esta terminación preciosa tipo carpeta al tratamiento. Por otro lado, toda la adecuación de los pluviales y las problemáticas de la alcantarilla existente que teníamos, aproximadamente unos 120 metros de sustitución de alcantarilla, más obviamente los cabezales nuevos. Y a toda la obra se sumó también la solución hidráulica que se le dio al barrio Estadio, puntualmente, con un pluvial entubado de 177 metros de longitud. Es un día muy especial, la verdad que sí. Vine porque yo con esta cintita honro a mi papá, que está antes que está Marta, viviendo en este barrio, ¿no? Entonces, ella hace 52 años, no sé cuánto hacía mi padre, pero pienso que 57, 58 años. Sí, lo menos, sí. 57, 58. Y hoy se pudo lograr, porque yo me mudé para este barrio, no tenía agua, no tenía luz, no tenía calle, no tenía nada. Era todo zancón. Entonces, ahora estoy muy agradecida.